Esta es mi, eres mi Dios y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Y por siempre te ganaré Tienes todos poderosos Tienes grande y majestuoso Tienes buenos y vencidos Tienes ganarles como nadie como tú Tienes todos poderosos Tienes grande y majestuoso Tienes fuertes y vencidos Y no hay nadie como tú Tienes todos poderosos Tienes grande y majestuoso Tienes fuertes y vencidos Y no hay nadie como tú Único razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Único razón de mi adoración Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Tienes todos poderosos Eres grande y majestuoso Eres fuertes y vencidos Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderosos Eres grande y majestuoso Eres fuertes y vencidos Y no hay nadie como tú Tú eres tú, mi Jesús Tú eres todo poderosos Eres grande y majestuoso Eres fuertes y vencidos Eres fuertes y vencidos Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderosos Eres grande y majestuoso Eres fuertes y vencidos Eres fuertes y vencidos Y no hay nadie como tú Tú eres tú, mi Jesús Tú eres todo poderosos Eres grande y majestuoso Eres fuertes y vencidos Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderosos Eres grande y majestuoso Eres fuertes y vencidos Eres fuertes y vencidos Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderosos Eres grande y majestuoso Eres fuertes y vencidos Eres fuertes y vencidos Y no hay nadie como tú Pero no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Y a tu nombre Eres grande y majestuoso Y a tu nombre De ti y de tu adoración, hermano. Señor, queremos decirte que nosotros hemos venido a este lugar para adorarte. Que nosotros hemos venido a este lugar para exaltarte. Gracias por ver el video. de adoración y de adoración Dígatelo con toda su mente Venimos ante el Señor Con tu acción es sincero Llegó de alabanza Y de adoración Porque tú eres Rey Y Señor de señores Tú eres Rey Y Señor de señores Tú eres Rey Y Señor de adoración Venimos ante el Señor Con corazones sinceros En el nombre de adoración Y de adoración Y de adoración Venimos ante el Señor Y de adoración Porque tú eres Rey Y de adoración Y de adoración Y de adoración Y de adoración Tú eres Rey De adoración Y de adoración Y de adoración De adoración Amor y adoración ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!